No hay jornada en todo el año con más luz que el 21 de junio. ¿Qué mejor día han pensado en el pequeño pueblo de Alzano Lombardo, en la provincia de Bérgamo, que conmemorar a todas las víctimas del coronavirus que el solsticio de verano? Con ello, su población, fuertemente golpeada por la pandemia, quiere simbolizar el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Dos ceremonias, una religiosa y una civil, se encargarán de recordar a los fallecidos, agradeciendo también la labor de los muchos voluntarios que lucharon contra el virus durante los peores días vividos en esta región, una de las más castigadas del mundo. Alzano Lombardo, uno de los principales focos de la epidemia en Lombardía, registró una mortalidad casi seis veces superior a la de años anteriores por las mismas fechas. El Tribunal de Bérgamo hace ya frente a cientos de denuncias de familiares de fallecidos por coronavirus.